Hola gente, hoy les traigo un unboxing de un paquete que me llegó de la tienda Gótica Virtual Son una tienda colombiana de ropa alternativa Un detalle muy bonito que escribieron mi nombre en la revista que viene en el paquete Y viene un detallito que es una libretica, que bonita También tienen un catálogo digital, así que vayan a sus redes sociales para ver productos tan geniales como este top corset Amo esos accesorios metálicos en las prendas, me encanta que son súper brillantes, súper bonitos Este top es talla única, pero miren, horma, espectacular Una de las cosas que más me gustan de esta tienda es que la ropa se le ve muy bien a chicas con cualquier estilo de cuerpo Esto es lo máximo Miren este pantalón, es como tipo legging y trae estas cadenitas que hacen ver el look único No importa si eres metalera, rocker, girl, mira, esta tienda es para ti y esta tienda es lo que estabas buscando Brutal, a mí me encantó, muchas gracias Gótica Virtual, ¿qué les pareció? Gótica Virtual, ¿qué les pareció? Gracias.